Nadie, absolutamente nadie, un viejo gordo apareciendo en la escena en el hentai Y ves a la waifu del prota corriendo directamente hacia él Espera, ¿qué? No mames, pobrecito del prota No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler Algunos centímetros más tarde Oigan chicos, ya se leyeron este manga, está 10 de 10, buenísimo Y buenardo, 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 buenardo Todos ustedes El psicópata, llévenselo, llévenselo Cuando conoces por primera vez a una fuhoshi, mírala nada más, tiene los modales de un puerco ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Cuando me dicen que no puedo ver a este hentai, porque me dejará con problemas mentales irreparables ¿Qué? ¿Estás retándome? Oye, ¿para qué estás demente? Espera, Oshikun, para Si visitas mi casa, tu virginidad estará en peligro Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Podrás tener el mejor celular, pero no tienes un audio mío gimiendo tu nombre Hermosa, las unían Haz un niga Cuando la cuarentena no te da muchas opciones que hacer en tu casa ¿Qué toca hoy? Ver animes, jugar, pajas Las pajas, eso es Cuando terminas un juego y en los créditos el creador te agradece por jugar No, güey Cuando te enteras que hay más protas y sekais que se reencarnaron en lolis Siempre creí que era una cebra única Somos únicas Como cuando le preguntan a Shido si conoce a su padre Pues claro que lo conozco Soy yo No entiendo Yo sí De pasar a ella haciéndote verga A ella queriendo tu verga Eso es parte de crecer, Timmy Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de un otaku Onicha Es sublime No se ríen de esto Es muy triste Y muy gracioso a la vez Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Cuando comienza el opening de One Piece Cuando empiece el capítulo No mames When terminas de ver a hentai Repito When terminas de ver un hentai y ves a tu jefa haciendo el aseo Estás enfermo, mira esto No puede ser, no es cierto Tengo una enfermedad Necesito ayuda Respiración de Judas Tercera postura Crucifixión Ahora Jesus viene con todo La venganza del nazareno Ya valieron verga ateos Oh my god Corre perra, corre Lo malo de usar falda Es que se me ven los huevos Que divertido es ese hijo de perra Eliminar el coronavirus Que tus waifus sean reales Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Kimetsu Stars viendo el capítulo 19 por 2.309.892.389.343 veces Lo logró señor Lo logré Que buenas escenas Que buenas lucecitas Disfruten este arte solo por 10 segundos Que buen capítulo Vesto Shonen Recordó a su padre Que épico Oye Eso es un insulto para mi Tengo razón Pero tienes razón Cuando te la estás jalando Vamos por la segunda ronda El dueño del ciber No es cierto Solo me volteé un segundo Cuando eres antisocial Pero tienes dos buenas amigas Que se preocupan por ti Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Y yo que necesito eso Fíjate lo que te digo Es curioso eh Y muchas veces me falta eso Nadie quiere a mi house La masturbación mata coronavirus Especialistas recomiendan Una buena jalada Para evitar contagios Aumenta los glóbulos blancos Por lo tanto fortalece El sistema inmunológico Mi momento ha llegado Cuando te echas Una maratón del One Piece Pitácora espacial Me he despertado del hipersueño En un planeta extraño Peleas de Black Clover Peleas de Kimetsu no Jaiba Es bellísimo Peleas de Boku no Hero Es sublime ¿Qué? ¿Esperamos un vehiculero? Aquí no hacemos eso Madura Simpson Te ves ridículo Du 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 Cortes comerciales I, the way no Shall live in prosperity Miriam ¿ye sencillo? Peleas de el ¡Gracias! Después de tantos años, manga, hentai, life action, al fin tengo los tres En el presente, hermoso el anime, hermosa esa familia En el futuro No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Cuando llegas a casa, el gato, el perro ¿Piensan que Kokoro-chan es una puerca? Eh, confirmo Me estaba haciendo la jalación, ya vi una cucaracha mirándome Alta vergüenza, la cucaracha, hey bro, nice dick La leyenda japonesa dice que cuando no puedes dormir en la noche es porque estás despierto en el sueño de alguien más Mi crush Cuando se muere tu madre Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero aún tienes a tu hermana Pero no es tiempo de lamentos Raza, ¿alguien sabe cómo dormir 8 horas en 4 horas? Duerme en dos camas El vato que tiene la foto de One Piece debe tener mucha experiencia en dormir A las 11 conocerás el amor de tu vida Jessy 65 Cuando ves la palabra Namae Escrita en el examen de inglés Y tú le pones el nombre de un hentai Ah, perdón, carnal es la cosa, hombre, discúlpame Gut, le entregas a la profesora Y sabe cuál es Eso no me lo esperaba Cuando al final de Oreimo Yosuke se quedó con la waifu Kuroneko Se casaron y tuvieron una hermosa hija Mate, eso nunca pasó Yo accidentalmente le digo Mami a la maestra La clase La maestra ¿Cómo olvidar cuando Jotaro y Kagari se conocieron en un isekai? Y formaron una hermosa familia Yare yare También soy fan de esos animes de viajes en el tiempo Ok, a ver Aguanta Aguanta Güey, qué pedo con el tercero Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Quién es él? Es un hentai que vi una vez Y no recuerda el nombre Por eso busca un héroe Tulio entrevistando a un fan de Goblin Slaya Señor Invisible Mudo Buenas tardes El género Trap fue metido en el anime en los 90 Los autores del Trap Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero A sus hijos les fascinará Joder, buenas tetas Nadie Absolutamente nadie Los morros de once Al ver no por La vida es tan fácil como usar powerpoint Y yo ni siquiera sé usar el powerpoint Creo que tengo dolor de muela ¿Qué me recomienda Predator Chang? Colgate Bueno Güey, ¿por qué te lo tomas en serio? Pero yo me refería a este colgate mensa Todos podemos salvar una vida Algo anda mal ¿De qué estás hablando, Moe? Tu todo taco viene del afiche ¿Por qué me excita tanto? Así que eres un hombre Todos los amantes del trap La decepción La traición, amigo El villano del anime Esperando que el protagonista termine de recordar su pasado Bueno, el FBI me pregunta ¿Por qué dentro de mi armario grita Moni-chan? Oh, mi lente de contacto Podré ser otaku Pero nunca TikToker Claro que sí, claro que sí Aquí de pana haciendo el asado de waifu Oye, sí Espera, lo voy a censurar Me oriné mientras estaba dentro de ti Eso es de gente muy cochina Mi hermana Dice mamá que si ya van a comer Yo y mi prima Dele que eso estoy Y que no estoy chingando Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo Y antes de terminar el video Quiero invitarte a que te pases por Twitch Ya que en unas horas estaremos en directo Link aquí abajo en la descripción Y no olvides unirte al grupo de Discord Espero que te haya gustado el video Adiós ¿Tu tavasanyakaiasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Suscríbete al canal!